Música Como el ají que te pica Quizás solo tu existencia Si el ejército conciencia Y en acción te modifica Este mundo se complica Y requiere de tu acción Entre poema y canción Que tratan de buena gana La literaria te sana Para la revolución Música Saludos, yo te invito A que compartas conmigo Un ratito Aiterapia.com Show, musical, cómico Teatral Y mucho más Que tal amigos Walter Rivera de Agiterapia Hoy directamente desde Cuamo, Puerto Rico En los baños de Cuamo Es una bendición El poder tener acceso A unos baños de sales Esta agua del mar Aquí en Puerto Rico Tiene 20% de sal Su cuerpo tiene solamente 9% de sal El meterse dentro Del agua termal Que de hecho aquí hay dos temperaturas Una más tenue Y una más caliente Esa agua Ese baño termal Le va a servir De diálisis a su cuerpo O sea que las impurezas de su cuerpo Van a salir afuera Y lógicamente va a tener un beneficio Increíble Porque está purificando la sangre Está purificando la piel Está purificando su cuerpo Así que les invito aquí A que vengan a Cuamo, Puerto Rico A las aguas termales de Cuamo, Puerto Rico Y disfruten de un día De solas En pos de su salud Aquí en Cuamo La entrada Por ejemplo A mis 61 años La entrada aquí Es solamente Un dólar con 68 centavos Un dólar 68 Así que si usted Es menor de 60 años Va a pagar un poquito más Los incontrolados Va a pagar un poquito más Pero fíjese Una tontería Quizás dos dólares Tres dólares Bien El horario de aquí De los baños de Cuamo Es de 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche O sea que tiene Amplio tiempo Para ustedes Buscar la oportunidad Y hacer el sacrificio No importa donde vive En Puerto Rico De venir aquí Los baños de Cuamo Su salud Se los va a agradecer El ambiente aquí Es fabuloso Cinco décadas Más de 50 años Me acuerdo de pequeñito Bueno Sí Más de 50 años Me acuerdo de pequeñito Yo venía aquí Yo vivía en Adjuntas Puerto Rico Y viejo pues Los fines llamadas Sabíamos a la isla Y uno de los lugares Que fuimos Fue aquí En Cuamo Claro Para entonces No había las facilidades Que hay ahora Por ejemplo Aquí tiene Para usted Tiene un spa Tiene excelentes facilidades De aseo Baños Duchas Tiene Bueno Tiene una tiendita Y claro Las facilidades Para usted acomodarse Y compartir Con sus amistades Mientras está aquí En los baños de Cuamo Bien Además de eso El acceso La carretera De la autopista La autopista Que va de Ponce De San Juan Sale en Cuamo En el área de Cuamo Santa Isabel Y a solamente Diez minutos Ya está aquí En los baños de Cuamo Tomando la carretera Hacia Cuamo Así que es bien sencillo Te pregunte Dónde queda el baño de Cuamo Y lógicamente Todo el mundo sabe Dónde queda el baño de Cuamo Pero se le conoce Ahora mismo Como las aguas termales Anteriormente Se le conocía Como los baños de Cuamo Yo me acuerdo Cuando yo era chiquito No había viejo metrado aquí Pero entonces Lo que había Era unas piedras allí Un charquito allí Nada más Eso es así Este Pero ahora Hace Cinco años Que se remodeló Y este Pues Lo vemos Como Por lo menos También Todos los trabajadores Hemos tratado De mantenerlo Limpio Y también Hemos hecho Un par de cositas Para mantenerlo Más Inspirado No hay cuestión De la cosa nueva Aquí en la aguas termales El poder de las aguas termales Yo lo entiendo Pero como tú lo entiendes ¿Cuál es la capacidad Que tienen esas aguas De curar a la gente? Porque la gente viene aquí Por cuestiones Para curarse ¿Verdad? Para mejorar su salud Pues como tal Y Las aguas tienen sus beneficios Este Entre sus beneficios Pues tiene Este Como tal Tienen para la Para la ayuda A la relajación Neuromuscular Este También Las articulaciones Calma los dolores Es muy buena Para eso Si estás buscando Un sitio Para donde relajarte Para los dolores Pues aquí debería ser Tu lugar preferido Para venir Es una cuestión También Este Es muy bueno Para estar relajado Siempre tenemos música De relajación De relajación Que es muy bueno Para verdad Que aquella gente No piense Que va a venir Para aquí Va a estar En un silencio No Hay musiquita Para que aquellas personas Que vengan aquí Estén relajados Totalmente Pues como tal La historia Consta De que Pues Son aguas bien populares ¿Verdad? Este Sulfúricas Que se encuentran aquí En Cuamo Por lo menos En Cuamo Como tal Es este Donde único Ser lo que se ha encontrado Es agua termal En cuestión De Pero esto es lo que La leyenda decía Que esto era La fuente De la juventud Que es lo que estaba buscando Juan Ponce de León Juan Ponce de León Él siguió Su búsqueda Hacia Florida Y en Florida Encontró unas aguas termales También Pero sin él saberlo Aquí había una Y se fue hacia allá ¿Verdad? Y hizo otro descubrimiento Allá Porque en cuestión De hasta ahora Lo que yo sé Y nos han dicho A nosotros Es que por lo menos Estas son las únicas Aguas termales ¿Verdad? Para el público En general Una cosa importante De las aguas termales Y tengo aquí dos amigos Que están trabajando En algo de spa Pero las aguas termales Básicamente Esto es interesante Las aguas termales Antes Los ricos Tenían baños Tenían bañeras En la casa Y le echaban Unas sales Cuando usted metes En las aguas de sales Tu cuerpo se purifica Tú sacas las impurezas Para afuera Las aguas termales Tiene sobre el 20% De sal Y tu cuerpo Solamente tiene 9% Cuando usted metes A esa sábado Con el carro Los poros abren Las impurezas del cuerpo Saben por afuera Tú tienes actualmente Un sistema de diálisis Trabajando con tu sangre O sea que tú haces eso Una vez a la semana Lógicamente Vas a recuperar mucho Tu capacidad De purificación De la sangre ¿Qué tal? ¿Cómo te gusta eso? Por lo menos Aquí Gracias a las aguas ¿Verdad? Te pones La fuerza De De que No te No te enfermen mucho ¿Verdad? Te ayuda A la fuerza De De batallar Contra Contra cualquier cosita Pero en realidad Este es el mejor sitio Para venir Después de que tengas fe Y crees que De verdad Las necesites Te van a ayudar Nelson cuéntame ¿Cuál es el horario de aquí? El horario de aquí Es de lunes a viernes A las 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche Y sábado y domingo Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche Y entiendo que yo pago 1.68 Porque tengo más de 61 años Es correcto Pero entiendo que La gente que son de aquí De Cuamo Pagan menos ¿Verdad? Es correcto Si cuando tú eres aquí De Cuamo Pagas creo que es Un dólar Cuando son mayores de 60 Aquellos que no son de Cuamo Los precios originales Son 3.35 por persona De 6 años A 59 años De 60 años A 74 Es 1.68 Y 75 en adelante Para cualquier persona No paga O sea que eso no va A quebrar tu cuenta de banco Donde tú Donde quiera que estés Fuera O dentro de Puerto Rico O en Paraguamo ¿Cómo llegamos aquí a Cuamo? A los baños de Cuamo La carretera 5.46 En el kilómetro 1.7 Hasta el final En cuestión de Es como si fueras A poner en tu GPS Como si fueras Para el hotel Los baños de Cuamo Puede filtrar sangre fresca Y así Las personas Y los clientes Se sienten relajados Cualquier persona Tiene su deseo En cual si Darse el masaje Ante la piscina O después Pero siempre le decimos A las personas Que meterse en la piscina Primero Para que el cuerpo Se caliente Para que los músculos Se ablanden Porque a veces Cuando la persona Tiene tanta tensión Pues los músculos Se ponen fuertes Duros Y para el masaje Es el más Más fácil Y más beneficioso Pues va a la piscina Primero El cuerpo Se calienta Más para el espas Se da el masaje Y después de eso Regresa a las piscinas Y después directamente Se van para su casa Y se bañan Con agua fría Y así Hay dos piscinas Aquí dos temperaturas Una tibia y una caliente ¿Cuál es recomendable? Bueno La que se más se recomienda Es la piscina más caliente De primer cartajo Llega a la caliente Yo vengo aquí Y empiezo por la que es más tibia Y luego paso a la caliente ¿Y en qué tiempo Tú recomiendas Bueno En cada piscina Se le recomienda 15 minutos ¿Y el spa? ¿Qué incluye ese spa? Bueno Nosotros cobramos Dos dólares por minuto Mínimo son 10 minutos El masaje Ustedes deciden En qué parte del cuerpo Se quiere que se le trabaje Solamente ustedes deciden El tiempo Mínimo son 10 minutos Que es 10 dólares Eso es Ahí No hay máximo O sea que es masaje A mano ¿No? A mano También hay de roca Hay de bambú Ahí también tenemos Otro La facilidad De otro spa Del hotel En cual hay estética De expilación ¿Cómo se llama el spa? Fuga spa ¿Y el teléfono de spa? El teléfono es 787-994-3366 ¿Y el horario? El horario es de las 9 de la mañana Bueno Lunes a viernes Lunes, viernes y sábado Eso es de las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Y de las 5 de la tarde Hasta las 10 Los domingos De las 9 de la mañana Hasta las 7 y media Tú no eres el dueño Pero tú estás loco Por tener un spa En tu cuenta ¿Verdad? Claro, claro Eso es Me gusta lo que yo practico Y lo que estoy ejerciendo ¿Alguien ha pasado Que te ha interesado En venir aquí Conversar contigo Tu nombre Y dónde te pueden llamar? Me llamo Ryan Gabriel Román Rodríguez Mi teléfono personal Es 787-610-4827 Y estás aquí en Cuamo En los baños de Cuamo Es correcto Pues gracias Señor Praga con Nelson Nos quedamos en los horarios Y nos quedamos en los precios Bien ¿Qué tú puedes decirle A esos puertorriqueños Que viven fuera de Puerto Rico Que aún están por venir a Puerto Rico Llevan una vida entera Por allá 40 años Y no vienen para acá todavía Están perdiendo que tirarse Para venir para acá ¿Qué tú le recomiendas a esa gente Cuando lleguen a Puerto Rico? Bueno, en realidad Les recomiendo Que si lo que estás buscando Es un sitio para relajarte De verdad Visita la Buster Mall Es el mejor lugar Para tú venir Para pasar un buen día En relajación totalmente Porque en eso Es lo que nosotros Tratamos de operar Que tú tengas La mejor experiencia En cuestión de que Estés siempre relajado Que si te quieres Dar tu buen masaje Con los de Fuga Spa Que te lo des Y en realidad Lo que queremos es Que te mejores tú Que no estés aquí Porque pues Quiero irnos Ven porque lo necesitan ¿Cuántas veces Debe venir a una persona Aquí a la semana Para esto? Por lo menos En cuestión de la semana Puedes venir De dos a tres veces No es todos los días Porque si hay gente De aquí mismo De Cuamo Que lo hace Pero yo a veces Cuando abro por la mañana Viene gente de San Juan Y a veces vienen Lunes, miércoles y viernes Hay otros que vienen Martes y jueves Nada más Sabes que tienen Como que su propio horario En cuestión de venir para acá Y uno como que Está acostumbrado a ver ¿Verdad? La fluidez de las personas Mi sugerencia Venir de dos a tres días Por lo menos en semana ¿Y una vez más El teléfono de aquí Para la persona Aquí es el 787-825-6668 787-825-6668 Y veo por aquí Que están ya entrando El carrito de comida Ese carrito es de limonada También tenemos las limonadas Por lo menos Como a eso después De las 10 de la mañana Como hasta las 5 O 4 de la tarde Dependiendo ¿Quién es el experto de limonada? Bueno Ese muchacho que tú ves ahí ¿Verdad? Él se llama Jeffrey Uno de los que está aquí Con nosotros ¿Verdad? Trabajando en el turno Y de verdad que Es muy bueno En cuestión de las limonadas Y todo Jeffrey ¿Esa limonada Viene en Latones O tú la haces tú mismo? No, eso Aquí se compran los limones Y se le prepara Individualmente a las personas Oh, que fresquecito de aquí Exacto Ok ¿Y cuánto vale una limonada Grande? 4 dólares 4 dólares Con azúcar Y tú sabes Sí ¿Tienen miel? Dependiendo Si el cliente lo quiere Con algún tipo de syrup Pues se le echa el syrup Y es sin costo Adicional Recomiendo ¿Sabes que el limón Es ácido? Pero realmente Cuando tú lo tiras al cuerpo Lo que hace Es que se convierte En alcalino Y la limonada Es muy recomendable Porque te baja el pH Te alinea el pH De tu sangre Así que Lo que hay que sacar Es el azúcar De tomátelo Bastante agrio Para que realmente Haga el efecto Exacto No echarle mucha azúcar ¿Qué es lo más Que te ha pedido aquí Aparte de limonada ¿Te ha pedido otra cosa Que no se da limonada Que no tienes? Que no se tenga aquí Este mayormente Este la comida Y la gente pide mucho Los refrescos Como tal Cosas de pigal Este Tipos de snack Frutita Galletita Eso es más picadera ¿Y de qué hora Que hora está disponible La limonada? Desde la mañana Como hasta las 4 A 5 de la tarde Aproximadamente Pues Nelson Gracias Se ha recomendado La gente que llega Al aeropuerto Una vez Después que aplaudan Cuando llegue el avión Que arranquen Por la provincia de Ecuador ¿Verdad? Sí, seguro que sí Aquí los esperaremos Gracias Nelson Que bueno Que pasen buenas tardes Como el ají que te pica Quizás solo tu existencia Se eleva tu conciencia En acción te modifica Este mundo se complica Y requiere de tu acción Entre poema y canción Entre tan de buena gana La literaria te sana Para la revolución ¡Gracias!